Ministerio del Interior La unidad antinarcóticos también ha desplegado diversos operativos con la finalidad de contrarrestar la incidencia del tráfico de estupefacientes en nuestra comunidad En la semana pasada en el CRS de Turi, en los diversos controles que realiza la Policía Uniformada a las diferentes personas que visitan a los internos se procedió al decomiso de un total de 58.2 gramos de base de cocaína lo que da un total de 553.2 dosis que estaban destinadas al consumo de los internos en el centro carcelario También en la calle Mariano Cueva y Gaspar Sangurima, el 22 de marzo personal policial uniformado procedió a la presión del ciudadano Milton Alfredo C. de 24 años, a quien se le encontró en su poder 5 gramos de cocaína camuflados en diversas fundas plásticas que estaban destinadas a los consumidores de esas localidades El 24 de marzo en la calle Mariano Cueva y Gaspar Sangurima también la Policía Nacional procedió al decomiso de 7 gramos de cocaína y un gramo de marihuana que se encontraban en fundas plásticas y en envolturas de papel en ese sector de la ciudad El día 25 de marzo en las calles del Chorro Gil Ramírez personal de la policía del sector procedió a la incautación de 11 gramos de cocaína y 5 gramos de marihuana camuflados en fundas plásticas que se encontraban en diversos sitios de esa localidad Bueno, los operativos que se encuentran realizados en esta semana son 4 detenidos con alrededor de 120 gramos queda un total de 1.120 dosis que se han retirado del mercado y con estos resultados se obtuvo un ciudadano peruano que en el sector de la González Suárez y Padre Juan de Velasco en la cual se pudo incautar 26 gramos y obviamente la detención del ciudadano De la misma forma, en el sector del río Palora y Guapondeli un vehículo que transportaba dos ciudadanos que igual se logró la incautación de 5 gramos de cocaína el vehículo y el otro participante del vehículo se encontraba con una boleta dirigida a él por la tenencia de sustancia de drogas en la provincia de Pichincha Ministerio del Interior